El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Atención en Italia, tragedia en el mar. Más de 100 muertos deja el naufragio de un barco de inmigrantes frente a las costas de la isla siciliana de Lampedusa, así como 150 personas rescatadas y un estimado de 200 desaparecidas, informa la Guardia Costera Italiana. Unos 500 inmigrantes, entre ellos numerosas mujeres y niños, se encontraban a bordo de la embarcación que naufragó. La propia Guardia Costera precisó que seguirá la búsqueda de sobrevivientes, por lo que las cifras podrían variar. Se trata de una de las tragedias más grandes que hayan acontecido de esta naturaleza en las costas italianas. De hecho, el gobierno italiano declaró día de luto nacional. Dejamos el viejo continente y nos vamos hasta América, en donde Estados Unidos contiene la respiración. Sin acuerdos termina la reunión de los líderes del Congreso norteamericano y el presidente Obama para llegar a acuerdos y resolver la crisis presupuestaria. El líder de la Cámara de Representantes, el es el republicano Doug Boehner, ha salido de Casa Blanca tras casi tres horas de negociación, reportando cero avances y declarando además que los republicanos solo quieren textual, así lo dijo, debate y justicia acerca del Obamacare. ¿Qué es esto? Este es el programa estrella de salud del presidente Obama y bueno, pues convertido ya este programa en la manzana de la discordia. Sin embargo, el líder demócrata en el Senado, Harry Reid, afirmó que no habrá ninguna sesión en ese tema. Por su parte, el presidente Obama se declaró exasperado por una crisis que estimó innecesaria. Ahora, ahora la cosa se complica, pues la parálisis podría durar un par de semanas y juntarse con la obligada negociación del muy temido techo de endeudamiento. Ahora sí que agárrense. Y hablando de esto precisamente, el FMI alertó de un peligro para la economía mundial. Atención, la directora del FMI, me refiero a Christian Lagarde, advertido que si Estados Unidos no logra subir su techo de endeudamiento, no solo podría dañar su propia economía, claro, sino la del resto del mundo, por lo que debe solucionarlo cuanto antes, sentenció. En una misión crítica dijo que esto se resuelva lo más pronto posible, urgió Lagarde en referencia al eventual innecesario acuerdo entre republicanos y demócratas para elevar el techo de endeudamiento de Estados Unidos, la primera economía del mundo. La jefa del FMI destacó también que Japón y Europa han estado recuperándose. Lentamente, ¿no? Pero han estado recuperándose. Atención de regreso a nuestro país. En México, la violencia se apodera de las calles. En nuestro país, la conmemoración histórica de la matanza de Tlatelolco del 68, se saldó con 32 policías heridos, 22 detenidos ante el Ministerio Público. Grupos de unos 300 jóvenes que se hacen llamar anarquistas o anarcos, pusieron en jaque a la policía agrediéndola directamente con palos, con tubos, con botellas, con piedras, y hasta con bombas, molotov y fuego haciendo lujo de una extrema violencia. Últimamente está siendo habitual la presencia de estos jóvenes embozados y ultraviolentes. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Qué quieren? ¿O qué causas reivindican? Y sobre todo, sobre todo, ¿quién los financie? Y todavía más, ¿qué va a hacer la autoridad al respecto? Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Mantengas informado a través de BlueReport.com.mx BlueReport. El mundo desde México.